Y el celeste del cielo cuenta la verdadera historia que en la contrarrevolución son los colores de la casa de Borbonia de Fernando VII, el blanco y celeste. Y en un vallo de la raza criolla de crinas negras, viene, como le digo siempre yo, viejo, pero por los años que hace que anda de caballo Ramón Rodríguez, y allá viene, con su nieto y con su hijo, Carlitos Rodríguez en un alazán, de frente a pico blanco, de crinas rubias, viejos estandartes de la vieja y querida tradición de los pagos de pergamino, está mirando a su presidente, Colorado Tonsen, y vienen a pedir la autorización correspondiente al palco en este 25 de mayo, donde festejamos la patria. Muchas gracias por estar, felicidad de la patria, mucha suerte. Lo vamos a invitar a que esté con nosotros al presidente del Centro Tradicionista y Fomento, Quino Forpín Pergamino. Portando la celeste y blanca, en un overo, de aquellos colores que le gusta al paisano, el Matías Fontana, pa' más datos, brindale este fuerte aplauso, Pergamino. Y donde hacemos docencia, vemos dos paisanas de a caballo, pero de las amazonas, de aquellas patronas de estancias, que visitaban en Europa y en la Argentina, el paso de defender la vieja y querida tradición de nuestra patria. Compañera de aquellas épocas de andanza, de soltería, el Foscundo Boicochea, portando en ese lindo colorado sangre de toro, Canija y Fontana, pa' más datos. Ahí vienen dos paisanas más, Rodríguez, pa' más datos, que van a estar concursando el próximo sábado, para llegar a la arena de Panermo, en un picazo y en un vallo, brindale este fuerte aplauso. Y aquí no te me vayas, Sofí, que quiero hacer un poquito de docencia. Si me van aguantando, aguantame, Agustín. Para que vaya viendo, señor Intendente. Vamos viendo, arrímese las paisanas que andan en el gateado, por favor, junto con la paisana del gateado, de Poncho Verde, con esa escarapela. Arrímese ahí. Acá donde me gusta hacer a veces la poca docencia que entiendo y que puedo comprender. Ustedes van a ver paisanas de a caballo, de distintas vestimentas y de distinta usanza, y de distinta posición en el caballo. Las amazonas, esas patronas de estancias que hicieron grandes en nuestra bendita República Argentina, con esa vestimenta, con esa silla con las piernas cruzadas, con ese pustín. A ella fuerte el aplauso. Y después en ese gateado criollo está la típica paisana. ¿Cuándo es don Domingo? Aquí lo tengo. El rancho, el abanderado de Jonathan Chávez, ¿no es así, paisano? Bríndale este fuerte aplauso, paisano. Fue fundado el 6 de abril de 1994. ¿Cómo se va a perder la vieja y querida tradición de nuestra patria? Ahí está, gracias. Mirá, pero bríndale este fuerte aplauso. Jamás de los jamás se va a perder la vieja y querida tradición, habiendo paisanas y paisanas de esta nalla, enorquetado, sobre el lomo de un flete. Centro tradicionalista de Rancagua, Santimento, Gaucho. ¿Dónde lo tengo? Franco Escarpone, ¿no es así? Cortando el estandarte. Brindale este fuerte aplauso. Fue fundado en el año 2002. Mirá, qué lindo gateado, che. Buena caballada, señor Intendente. Le han tirado para que usted lo venga a homenajear. Lindo picazo allá, che. Un tropillero, el paisano del gateado. Daniel es un tropillero de anteaños, de los pagos de Pergamino. Martincito López, jinete, cantor. ¿Qué más les puedo decir? Bailarín. Y tropillero para más datos. Aguárdenme las almas negras. Agrupación, los amigos, las almas negras de San Nicolás, ¿no? De los pagos de San Nicolás, partido de San Nicolás, ciudad de María. Tomás Gaitán va aportando el estandarte. Brindele un fuerte aplauso, Pergamino. Se han hecho un puñado de legua para estar presentes y conmemorando Don José la Pelosa, Guillermo de Bernache. Amigos del partida lindo de San Nicolás. Aguárdenme, paisano. Aguárdenme, paisano. No se me vaya, usted en el gateado. Costumbre Escampera. ¡Qué mejor nombre, che! Mauricio Medina Pamazato y fue fundado un 25 de mayo. Brindale este fuerte aplauso, Pergamino. La paisana montada en un tobiano colorado para más datos. O la rabicana, como son casi todos los tobianos. Bien pediado, bien el zaino. Y allá veo, en un zaino, portando una china, che, como buscando. Centro tradicionalista La Matera, donde de acá me voy a ir de un galopito nomás a la sociedad rural. No importa, lo vamos a ir nombrando igual. Jesús Cascardo. Mirá qué lindo gateado, qué lindo Picasso. Porque la tarde sigue, nosotros nos vamos a la sociedad rural, donde organiza y pinta el centro tradicionalista La Matera. Paisanos jinetes, que también le hacen presente a este desfile. Ahí está, mirá. Ahí va el paisano, no lo alcanzo. A ver, gracias por decirme. El viejo y compañero, che. Perro para trabajar en los corrales, como dice ese verso del Pampa Cruz. Yo sé que al patrón los perros le caen muy mal, pero si voy yo solo a un corral, puedo salir el testigo que ando con otro mensual. Ahí va Pichata, che, tropillero de gateado que alguna vez vi sus gateados allá en los pagos de Acevedo. Agrupación, Rincón, Patrio. Brindar este fuerte aplauso en un Zulki Chacabuquero, che. Hay de todos los gustos para homenajear la revolución de mayo en este 25 de mayo en la ciudad de Pergamino, para más datos. Con un tobiano blanco, con una vincha negra, echándole un lindo gateado de cola radicana. Un lindo lobuno que viene atento y de penacho. Y una lazán. Orgullo Graucho. Aguárdeme, Orgullo Graucho, no se vaya sin los nombres que me van comunicando. Aguárdeme, Orgullo Graucho. Y ahí hay una paisana con un paisano de Urupa. Otro paisano que viene acompañando. Váyale dando a más paisano. Fuertes aplausos. Brian Selva. Brian Selva, el paisano con el estandarte. Y ahí vienen trabajando, mirá, un cuero blanco, che. Dicen que fueron los más antiguos de Oveja de Merino. Los primeros en el virreinato del Río de la Plata. Agrupación El Tala de los Pagos de Pergamino. Y con este fuerte aplauso. Mirá que lindo gateado de grina. Negra cola radicana de boca atada, che. Carlos Verón. En un gateado rubio, lindo, che. Paisana de a caballo. Dos paisanas de a caballo con unos ponchos de Urupa. A caballo de distintas razas, ya. Caballos mestizos, che. Donde el paisano también le hacían los 200 libres. Mirá que con esto que viene ese caballo, che. Bien delata la sangre de parejero el paisano que viene allá escarceando, oh. De la boina. Lindo Lobuno. Ahí viene trabajando otro caballo de boca atada que vengo llegando. Un lindo tordillo, medallones. Un oscuro. Ese es el oscuro que nombra Martín Fierro. Nombra dos pelajes solamente. Dos pelajes solamente nombra José Hernández Martín Fierro. Un moro y un oscuro tapado. Brindale este fuerte aplauso a estos jurises. ¿A qué no es el gato? ¿A qué caballo es el gato, sí? Buen. Bastante travieso. ¿Cómo anda Paisano? Ahí lo conocí el caballo, oh. Ahí anda el gato, che. Entre criollos de pergamino. Brindale este fuerte aplauso. Mire la paisana. Saludando al palco. Marcelo Isea. En una yunta de blanca. De blanco, dos paisanas. Viene otra paisana montado en un blanco que veníamos viendo hoy con mi cumpita cuando veníamos llegando allá de la plaza. Y allá viene llevando a una paisana, che. En un sainozico de mula. Se descubre ante el palco el paisano del Picasso de voz catada. Una paisana de lobero también de voz catada de clina gente entera. Está buscando el freno de fierro. Ahí viene un paisano. Y ahí vienen pasando paisanos y paisanas de la vieja y querida tradición de nuestra bendita República Argentina. Lencina. Y 29 años está cumpliendo. 29 años está cumpliendo el amanecer. Ah, Nazareno, Lencina. No te había conocido. ¿Cómo andás, Nacha? Bien. Y ahí viene pasando toda la familia Lencina. ¿Cómo andás, Daniel? Viejo campero y criollo. Pero más campero y criollo que viejo. ¿Cómo andás, Daniel? Gusto grande saludarte, hermano. Centro tradicionalista de ilusión criolla de acá de los Pagos de Pergamino. Leo Miglioretti. Morales, ¿cómo andas? Acá sí. El centro que cada vez que va a los desfiles le mete tres o cuatro ventabladas, che. Anda el Sócrates acá, ¿no? Anda el Alberto Guarín y también este paisano está en el palo siempre cuando lleva... ¿Cómo? Fabricio Gómez viene ahí trabajando. Bajame un poquito el sonido. Bajamelo completo. Tropilla entablada. El lujo del paisano hoy por hoy. Cuando los campos eran abiertos. Se elegía de las manadas que llevó con mejor o mayor temperamento aquella que hacía temblar a los potros. Acá tenemos una tropilla entablada de redomones ante un curado porque están declinas con el Tuce y el penacho marcando para el curado que está en la categoría de redomones. Fabricio Gómez, hombre, campero, palazo y pala entablada. Una linda otra tropilla entrepelada de un paisano amigo que es el Alberto Guarín. Bajamela también un poquito. Esta es de Potro. Potro y redomones, Alberto. Ahí estamos. Mirá qué linda Che de Vallo. Servida la llevo, Alberto. Así es, mirá la delátera panza. Lindo luz. Los unos de lunar son todos vallos. Los vallos claros, los vallos oscuros y el lunar. Y como dice, aguardame, Alberto, girame otra vez para acá que quiero hacer una tropilla de redomones y como debe mandar en un jurado, el paisano anda montado en un redomón también, de boca atada con un bocado de pavilo. Así es donde más puntos se gana. Mirá el cabretto en el piso, como buscando la mansedumbre de si yo es guamadrina. Ahí está, brindale este fuerte aplauso el paisano Alberto Barini. ¿Cómo andás, Sócrates, en Estrini? Tropillero y amigo para más datos. Natalia Aguarini, como anda Nati, otra paisana que le hace siempre los domingos defendiendo la vieja y querida tradición de nuestra bendita República Argentina. Capataces de desfile y brindándole este fuerte aplauso Ramón y Carlos Rodríguez y su nieto e hijo para más datos. Fuerte, fuerte el aplauso, Pergamino. Fuerte el aplauso, Pergamino, porque así se defiende la vieja y querida tradición de nuestra bendita República Argentina. Nos vamos. Gracias por acompañarnos hoy en esta edición especial de Somos Noticias compartiendo junto a ustedes los actos del 25 de mayo. Mañana estaremos en forma normal como cada día a partir de las 12.30 en la primera edición y luego a partir de las 20. Que sigan disfrutando este día feriado y gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!